Hola a todos, yo soy Zappé y estamos en un nuevo gameplay de Minecraft y bueno, estamos de vuelta en Pixelmon Y bueno, he grabado y he hecho algunas cosas que, bueno, la he grabado pero ha dado un error Por lo cual no se me escucha mi voz y bueno, me ha parecido que sería mal subirlo Pero bueno, lo que he hecho es una casa y bueno, básicamente es eso Bueno, como no se me grababa mi voz, me pareció no subirlo porque es un poco feo Que ha hecho con una plantación con las cositas estas que creo que es una para hacer Pokéballs Pero todavía no sé muy bien cómo funcionan, así que por ahora dejar ahí es pues Supongo que cuando tenga muchos voz, o sea, quitaré todo esto y lo haré en un lugar, un sitio, en un mejor sitio, ¿no? Eh, me ha caído un horno y un coso que acá lo voy a sacar y lo voy a poner en otro lugar Porque acá, voy a hacer como una especie de escalera para ir arriba Que supongo que era en este capítulo He hecho en la casa y todo grabando con el error ese, pero Pero bueno, me ha parecido mejor no subirlo, o sea No voy a subir algo que Que no se me escucha, que es sin sonido, o sea Sería sumamente Pesado, feo, ¿no? No creo que les guste ver eso, así que Bueno, vamos a necesitar Bueno, también comida, pero Comida es algo que... Voy a poner un pacífico más, tan pacífico Porque, o sea, como no hay mobs, solo la única manera que tengo que morir es Lava, caerme en un lugar muy alto, o... Morirme de hambre, así que... En pacífico puedo morir de caída, de lava y... De hambre no, porque, o sea, como no hay vacas y todo eso O sea, va casi ahí Tengo que matar esto con mi Pokémon, o sea No Tengo que hacer un super esfuerzo para Tener dos cachos de carne, o sea No voy a... No voy a... Complicarme la vida para conseguir dos cachos de carne, o sea Voy a poner un pacífico Así necesito comida O... Creo que necesito muy poca, pero... Creo que así está bien O sea, no sé si me entienden Pero... Yo creo que así es más eficiente, o sea, es mejor Aparte, no tengo que ir a buscar comida y todo eso Y es mejor para todos Si no tienen que ver como... Como busco comida, porque no sé Es... Yo qué sé Otra amarilla Necesitamos de la negra, que no tenemos nada de la negra Ni un cosito de negra Más allá hay roja Ah, y hay otro rojo Está lleno de estas cositas Como ven, la casa... Eh... Es de materiales básicos O sea, piedra, madera Vidrios y... Ya está Nada más Me está laggeando mucho esto y no me gusta Claro, no Es... Es tan... Coso Se va a re laggear O la voy a poner en corta, porque sea En principio estaba bien, pero ahora... No sé qué pasa No sé qué carajo pasa Short Ahora tendrá que ir bien Supuestamente Como no tengo una persona muy buena O sea... Mi compu no soporta mucho estar con las cosas al máximo Teniendo mods Y tampoco... Y mucho menos un mod como... Este de Pokémon Que agrega que estén... Un montón de Pokémon Al mismo tiempo O sea, que se generen un montón de Pokémon No lo soporta muy bien Así que Tengo que bajarle un poco las cosas Y no sé por qué está yendo tan lento O sea, soporta Esto no soportaba O sea, cinco segundos Pero... Uy, Dios ¿Por qué andan tan lento? Se andaba bien Mierda Bueno Pues... Pues eso Eso no soporta Entonces Tengo que ajustarme a las medidas Escuchate Pichotola con... ¿Sí me tengo que bajarlo todo al máximo? Ah, porque está detallado esto Y bueno Ahora sí Uf Perfecto Perfecto Ahora se anda mejor Y bueno Era eso Que Espero que Muy pronto Tenga una PC nueva Que Estaba viendo ahí Y bueno Tal vez tenga una PC nueva Y En la cual Bueno Me irá mejor Minecraft Y Voy a ver Si me puedo comprar El Titanfall también Así Bueno Grabar también Titanfall No sé O no sé si grabarlo Pero bueno Pero Lo quiero probar Que He visto Y me parece bastante Que está Viola el juego Pero o sea Como que No sé Pero la gente Ya no lo sube más No sé por qué Por lo menos Los que he visto yo No lo suben No sé Eh Y bueno Yo qué sé A ver Vamos A A casa ¿No? Tengo suficiente Tengo suficiente madera A ver Vamos a casa Quiero ver si Rompo esto Me vuelve a dar esto Ah no No me da madera Madera de mierda La puta madre Bueno Este Bueno Prácticamente Por eso No pude grabar Mientras He hecho la casa Pero sé Que en el capítulo Anterior Estábamos en El centro Pokémon Que habíamos quedado Ahí Y He vuelto acá He puesto la marca Si no me equivoco Pero Con el ritmo Que En el capítulo anterior No sé si lo tenía Pero en este sí Y Creo que yo he puesto la marca Pero no va a aparecer O sea Sé que está en la selva O por ahí Más Más Todo allá recto Está El centro Pokémon No sé dónde queda Ahora muy bien Y no tengo ganas De ir a pelotar A ver si encuentro El centro Pokémon O no Así que He visto Que Durmiendo También se cura Tu Pokémon O sea Ahora lo van a ver Duermo Y ahora se me tendría De que curar El Pokémon Cuando despierto No es que está muerto Find that Está Muerto Y ahora me levanto Supuestamente Bueno Un problema Es una pequeña Detención Pero no pasa nada Ya he solucionado El problema Y bueno He despertado Recién Y verán Mi Pokémon Está vivo Ahora Y bueno Ahí En el capítulo Andero estamos En el nivel 7 Estamos en el nivel 11 Ahora parece ser 11 Y bueno Vamos a hacer acá La escalera Después hubiera parado Yo a ver Recién Recién A ver Uy Este está bien Este está mal Bien Este Vamos a hacer esto Ahí Teter Yo creo que está bien Aunque queda esto Ahí No sé si queda también A ver Voy a ver Voy a Un sonido Un sonido Eso de minecraft Que yo no voy a dejar Un espacio Básicamente Para que Espacio Justo Para que no aparezcan Mobs No me ha dicho Que es No mejor Lo llanto Estoy Pero de tierra Si no gasto Mucho La madera Esta Que tengo Voy a Le cago Esto también Le cago Mirad A rodear A lo lleno Pipi 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 Ah no esto no Uy que tonto que soy Esta si De maya Y que hace Yo que se O así También Puedo Que Ahí Mejor No Si Ahí Mejor Bueno Ahora Voy a Abre un poco El techo Más Perfecto Perfecto No Yo creo Que tres Mejor Voy a O lo voy a dejar En tres Porque si no Además El tema De la madera Quiero Que sea Más Chiquita Las Las Escaleras Más Finas Ahí Uno Voy a poner Piedra Estas Escaleras Más A ver Cuanto Me da Una Me dan Cuatro Vamos a hacer Tres Perfecto Eeeh Escalera Escalera Seguí Bajo Y sub Bien O sea Para que ver Si este Está bien Entonces Vamos a quitarlo Mira Se ha roto el pico Eeeh Y Acá Eeeh Esa es otra escalera Acá Así directamente A ver Esperate Voy a hacer una pala Porque Pues sacar Todo esto Más rápido Y fácilmente Eeeh Perfecto Bueno en este capítulo Vamos a estar construyendo la casa Y Bueno Casa no El segundo piso Básicamente En realidad Pero bueno Así mejor Esperate Creo Que la Re Contra La Re Contra Recagué Si Creo que si O sea A ver Bueno Me quedaron las calderas No voy a hacer unas más No me ha quedado justita Perfecto Piola Perfecto Voy a ir a la escalera Y Acá Van a estar las escaleras We Te voy a poner acá Es Ahí Yo creo que así Que mejor Que mejor Eeeh Basicamente Porque No sé Quiero hacer Estas escaleras Y así Que sea Doble Que Pasa Y pasa Porque Me gusta Como queda Y bueno Por eso Estoy haciendo Así Y así Para ir Al otro Piso Que queda Queda Bastante Ya No sé Si a ustedes Les gusta Pero Me gusta Bastante Perfecto Madera 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 Bien Ahí Ahí chico se ha dado por tres perfecto perfecto ahí creo que está quedando mejor ahora y acá va a estar el nuevo piso va a ser de manera de manera va a ser quiero que quede así mejor no sé a mí me gusta bastante que quede así así que bueno como vieron en el primer piso la parte de abajo es es como más no es todo cuadrado 1,2, puto mar no es cuadrada sino que se va moviendo como una caja que hace y así y eso bueno 1,2,3,4,5 es algo que se me ocurrió y bueno 1,2,3 y me gustó y bueno lo puse 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 que ya de simétrico voy acá tengo que poner uno más 1,2,3,4,5 no sé no sé qué hacer ay no sé qué hacer para bueno esto luego ya haré el segundo piso más más adelante y mejor y no sé si lo haré fuera de cámara pero bueno en algún momento lo haré y por ahora lo que voy a hacer ahora voy a ir a buscar madera y y voy a entrenar a Pokémon el subo de nivel que creo que subo en el nivel 16 si no me equivoco de nivel digo voy a intentar evolucionarlo en el nivel 16 creo que ya evoluciona y quiero que vean cómo evoluciona y todo eso que he visto y está muy 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 piola cómo evoluciona el mod este también el mod este está bastante completo no me he fijado si en verdad aparecen los lo que había entrado haciendo los gimnasios Pokémon como aparecen los centros Pokémon pero no sé luego me fijaré o abrir un mundo creativo y volaré por el mundo a ver qué onda si aparece algo o no sé algo así haré para para ver si es verdad o no tengo que hacer la sala de cofres también para poner las cositas no me tienes que allá consiguiendo voy a tener que mirar voy a tener que hacer un montón de cosas que bueno que no sé lo de eliminar y construir no sé si lo voy a hacer fuera de cámara porque es un poco pesado a ver no y aparte va a estar aburrido porque no sé no voy a tener mucho que decir así que así que no sé una mina 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 vamos a ver un poco de carbón para tener porque no tenemos básicamente carbón y necesitamos para la comida para la comida no pero para las cosas de para las cosas de construir y todo eso necesitamos se agarró todo el pico que caga bueno vamos a hablar y bueno eso vamos a hablar que no existe 21 más 6 verga verga vamos a ir ahí luchando a ver si encontramos un nivel algún nivel 6 7 o por ahí que podamos pelear 38 más 6 aún más verga 10 nos la jugamos nos la jugamos bueno dale vamos a pium 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 smoke screen vamos a hacer ember que es un ataque tipo fuego y le hace un poco uy me hace verga a mi eh ember dale después yo le doy algo daño pero no me hace más crítica tal vez puede escapar bueno ahora voy a dormir así se cura el pokémon mejor voy a jugar voy a intentar subir más niveles con magikarp porque por ahí este es el nivel que estoy es el 8 porque he visto uy que no es no he visto en el video anterior que uy cuando fui al nivel 6 se me puso nivel en vez de nivel 6 me puso nivel 10 y como si en el 7 como si en el 8 creo que puso 11 no me he fijado porque creo que no lo he grabado osea lo he grabado me preocupo es el tema de la voz lo he eliminado así que no me puedo fijar pero creo que estoy en el 8 así que bueno eso osea un poco de cofres que los voy a poner uy a ver no no yo creo que acá yo creo que acá acá no tac tac no acá no osea acá hay un problemita porque esto está construido arriba de agua y acá hay todo con una superpocera que quería hacer y no pude porque bueno es que no pude quedar horrible pero bueno no ha salido como yo esperaba así que la he quitado voy a dar a casa hizo un cosito esto porque lo he hecho acá voy a poner los cofres y acá y acá voy a poner los hornos y la mesa de crafteo vamos a hacer dos mesas de crafteo para que es simétrico ahí y otro es un poco pero me sacasteo pero bueno para que se me trupe ser dos hornos más y puedo ajá gotito dos hornos más y así con esto piqui paca y ahí queda y y y acá no acá esto no sé si puta por me feo queda ahí pero bueno no sé a ver espera las hacer otro cofre otro más y otro más no va creo que tengo que hacer tres hay tres no tres ni un pedo pero bueno dos más dos más y ahí ah no 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 he visto algo que he visto algo que he visto viste ay dios mio he visto cualquier super piola para poner los cofres y bueno lo voy a poner por acá que es poner esto así es que claro es que claro espérate espérate porque hay mejor que cosa estoy haciendo pero ay mierda no lo puedo hacer necesito más espacio de arriba de altura no tengo pico hago nomás acá rapidamente rapidamente dios dios mio haya don perfecto si hago así acá porque queda feo esto ahí que lindo que piga esto eh esto lo tengo que sacar y esto acá no hay nada perfecto yo sé que puedo poner posible igualmente se posee igualmente a mejor 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 que pueda hacer esto porque ahora se me ocurrió una de la pata para esto que se me queda madera tablada que loco es que se me ocurrió hacer así y que así como más como mejor ¿ves? no sé mejor y así voy a hacer eh se me ocurrió esta idea ahí bueno y así en todos lados bueno y ahí así voy a hacer eh así que mejor agarro esto y ahora sí que sí voy a hacer esto pata eso ahí y esto ahí se pueden abrir igual forma porque como son losas se puede abrir y queda super piolas esto ah voy a hacer más los así que voy a romper 3 1 2 no pasa nada porque luego lo voy a volver a poner así que como hacía más madera acá tengo otra mesa que está yo mía y ahí queda mejor esto puedo abrirlo no porque ahí funciona como lo que ahí me queda mejor mira ahí ahí perfecto vamos a romper esto vamos a terminar acá el capítulo que ya he hecho bastante y bueno en el próximo capítulo o fuera de cámara voy a terminar este piso voy a ver qué hago si fuera de cámara o en este capítulo pero bueno espero que les haya gustado suscríbanse comenten denle like hasta la próxima adiós chau